Y Jessica esotérica, llega con fuertes revelaciones sobre los famosos y sus visiones del futuro. Luis Miguel y Araceli Arámbula seguirían en medio de una guerra legal en México. Después de la demanda civil que presuntamente Araceli le había puesto por la manutención de sus hijos, ahora la chule lo habría demandado penalmente en México. La diferencia, una demanda civil es por dinero, una demanda penal busca meter a la cárcel al sol. Dicen que está reclamando el pago de manutención y las faltas que ha cometido en sus obligaciones paternales y que como Luis Miguel estaría a punto de llegar a México con su gira, es ahí donde las autoridades lo requerirían para declarar. ¿Qué hay de esto, Jessica? ¿Tú qué ves en todo este contexto? Porque a mí se me hace que la dama anda ardida. Cuando eres candil de la calle y oscuridad de tu casa, duele. Y cuando no tienes un hijo que te obligue a ser, es el claro ejemplo de que esta hembra sí supo controlar al sol. Sí. Claro. Entonces imagínate, como padrastro está haciendo lo que no fue como papá. Exacto. Eso duele. No, pero también habla bien de la mujer, porque no tiene un documento, no tiene unos hijos, lo llevó a la boda de su propia hija. O sea, ha hecho... Sin ataduras, pues. Sí, claro, pero lo que aquí no hemos visto con Luis Miguel y con esta muchacha, Paloma, es que Paloma lo está llevando. Si Araceli hiciera tregua en vez de hacer pleito, las cosas estarían mejor, mi cielo. Claro. De alguna manera, Araceli fue un parteaguas en la vida de Luis Miguel en el sentido de lo acercó a Michelle, lo acercó a su hermano y demás. Y ella ahora dice, ustedes que están cerca de él, es momento de que me ayuden a que se acerque a mis hijos. Pero también es importante que tanto hace ella para que los hijos tengan esa apertura. A eso en el pedir, está el dar.